Sí, por supuesto, merecido, un tipo que nos ha permanentemente a través de la comunicación nos ha inculcado valores bárbaros. Yo tuve una relación con él personal cuando fui director de la radio, una relación realmente muy linda, tengo una gran admiración por él, un tipo talentoso, comprometido, siempre con ganas de aportar, así que la verdad que abrí un rato la agenda abajo y me vine corriendo arriba a participar.